O sea, le han puesto los votos a los que nos sacaron. Y a los que sacamos los votos, nos lo han quitado. Pero esto, para no cansarlo, miren, todas estas son actas que están alteradas, que están adulteradas. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Nos están violando nuestros derechos. El señor Jaime Tomás, de manera unilateral, por una decisión de él, decidió que esas actas se corrigieran solo con ellos los miembros de la Junta y personal de la Junta. Y sacaron todos los delegados. A todos nosotros, que somos más de 200, nos están respondiendo con la misma resolución. El mismo día. El mismo día. Y un copy-paste. Solamente lo que están haciendo es poniendo artículos de la ley 1519.